Hola mis amigos hermosos, ¿cómo están? Hoy quiero desearles un feliz día del amor y la amistad. So I want to wish you a wonderful day. Y no que se recuerden solo hoy de desearles un día feliz a su familia y de decirles que lo aman, sino que todos los días díganselo. Así que yo quiero decirle a mi familia que lo amo, que lo quiero y a más amistades también que lo amo y que lo quiero. Y que le doy gracias a Dios porque están conmigo. Gracias a Dios porque lo ha puesto en mi vida. Gracias al Señor porque están aquí. Así que no solo en este día de la ingracia a Dios por ello. Todos los días son especiales. Todos los días ustedes pueden decirle a sus seres queridos que lo aman y a la gente especial en su vida. Así que gracias por estar aquí conmigo. Gracias por compartir todas las cosas bellas que compartimos. Recuérdense que lo quiero mucho y esto era algo rápido. So this was really fast just to tell you that I love you guys and thank you so much for being here with me. Don't just wait for today to tell people that you love them. Just tell them every single day that you love them but really mean it. ¿Ok? Siempre díganselo de corazón. Que Dios me lo bendiga. Gracias y que pasen un excelente día. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!